¡Viva! ¡Viva! Para Valladolid esto es un acto extraordinario y un acto muy emotivo porque Valladolid ha salido a las calles. Ha salido a la calle vibrando de ilusión, de emoción, de alegría, pero además con unas caras alegres, piadosas, rezando, llorando, todos emocionados porque la Virgen se lo merece. Y esto para Valladolid es sentir esas raíces cristianas de saber que Jesús, el Hijo de Dios, está feliz cuando ve que honramos a la madre. Porque para un hijo la mayor alegría es honrar a una madre. Y esto merece todos los aplausos. Se lo agradezco a los cofrades que salen con ilusión, que portan a la Virgen, a niños, monaguillos, a jóvenes, a toda la ciudad de Valladolid. El recorrido de la procesión ha sido todo un clamor, vivas a la Virgen, y todo yo creo que ha sido una manifestación de afecto y de veneración a la Santísima Virgen, nuestra patrona de San Lorenzo. Música de 500, 600 personas y en la calle a mi modo de ver a la ida ha sido el año que más gente ha habido para mi modo de ver. A la vuelta ya como todos los años y sobre todo a la ida que es cuando vamos como procesionando más formalmente a la Santísima Virgen con las autoridades y demás, muchísima gente ha salido a la calle y cuando entramos en la catedral, la catedral estaba repleta, entonces se han quedado fuera 2.000, 3.000, 4.000 personas, de tal manera que mi ilusión, se lo he dicho a veces al señor arzobispo y al señor alcalde de la ciudad, que tendríamos que ver la posibilidad a lo mejor de tener una misa en la calle, pues porque se queda mucha gente fuera, pero vamos, que para todos mis felicidades y hoy si tuviera que destacar alguno, pues serían estos cofrades que han aportado la imagen de la Santísima Virgen de San Lorenzo. Por parte de la diócesis y de todos nosotros, yo creo que esta manifestación es muy importante porque es que habla del pueblo y lleva dentro la devoción a la Santísima Virgen de San Lorenzo. Yo hace tres o cuatro años que no venía porque suelo asistir a la Virgen de la Guía en Tordesillas y me ha admirado la gente, la religiosidad y sobre todo la devoción con que ha acudido, pero yo les diría a todos estos que el año tiene 365 días y que necesitamos todos los días rezar a la Santísima Virgen cada día del año y tenemos que cumplir lo que nos ha dicho don José Delicado en la homilía, que no olvidemos el rosario, que no olvidemos las oraciones a la Santísima Virgen Nuestra Madre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Viva la Virgen de San Lorenzo! ¡Viva la Virgen de San Lorenzo! ¡Viva la Patrona de Valladolid! ¡Vámonos! ¡Viva la Virgen de San Lorenzo! 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 ¡Viva Don José Delicado Baeza, a pesar de sus años y ser ya una persona madura, mayor, tiene una cabeza privilegiada y nos ha dado una clase magistral, una homilía preciosa en torno a la Santísima Virgen, con mucha doctrina, pero al mismo tiempo, al final, con una piedad de niño, porque nos ha insistido en que la mejor devoción que podemos tener a la Santísima Virgen es rezar el Ave María, y juntamente con el Ave María, el Santo Rosario. Ha sabido conjugar como materia doctrinal, como doctrina de telogo, y al final, piedad de niño, aconsejándonos esa devoción tan bonita que es el Santo Rosario, que aprovecho yo también a animar a toda la gente que por la calle, viajando, en el coche, en casa, en la Iglesia, que recemos el Santo Rosario a diario, en honor de la Santísima Virgen, y al menos, al menos, un Ave María a la Virgen, y no sería mucho pedir lo que la Iglesia tanto bendice, las tres Ave Marías a la Santísima Virgen, al tiempo de acostarnos. Don José siempre ha sido muy didáctico, siempre le ha gustado que sus homilías fueran como una categesis, yo creo que le hemos entendido todos y que ha estado muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.